Hola, mi nombre es Ernesto Fernández Romero, me encuentro en los estudios Chess 24 de Hamburgo para realizar un vídeo relacionado con los finales de torre contra el fil. En este tipo de vídeos tenemos que darnos cuenta que es muy importante visualizar con total claridad donde tenemos situado nuestro rey. Vamos a diferenciar dos situaciones, tenemos el rey en la esquina buena o tenemos el rey en la esquina mala. Para el vídeo de hoy vamos a ver estas situaciones en las que el rey está en la esquina mala. Vamos a tratar de saber cuál es la esquina buena, cuál es la esquina mala. Ahora vamos a diferenciar los casos. Importante controlar bien en qué esquina estamos. Veamos el primer diagrama. Tenemos un final, torre contra el fil y tenemos que saber que para poder conseguir empate, para conseguir el empate, necesitamos con el bando defensor, con el bando del rey y el alfil, situar nuestro rey en una de estas cuatro casillas, pero no todas son buenas. Una de estas cuatro casillas que voy a marcar ahora mismo, en las esquinas del tablero, tenemos que situar nuestro rey en uno de estos cuatro rincones y después, más tarde, con el alfil, tratar de cubrirnos. Pero ¿todas sirven? ¿Todas estas esquinas sirven? No. Tenemos que tratar de situar nuestro rey en la esquina de color contrario al alfil. Es decir, si tenemos un alfil que juega por cuadros blancos, como estamos contemplando ahora, alfil que juega por casillas blancas, nuestro rey tiene que ir a la esquina de color negra. Nuestro rey debe ir a la esquina de color negro. Es muy importante este detalle. Si tenemos alfil que juega por cuadros blancos, nuestro rey a la esquina de color negro. ¿Qué ocurre si nos encontramos en las otras esquinas? En la esquina mala, podemos llamarle. Pues que perdemos. Si el rey se sitúa en la esquina del mismo color de su alfil, pierde. Si el rey se sitúa en la esquina buena, tablas. En la esquina de color contrario a su alfil, tablas. Vamos a ver cuál es el método ganador para ganar estos finales cuando el rey se encuentre en la esquina del mismo color que su alfil. Es decir, en la esquina mala. Por ejemplo, le toca jugar a las negras, el rey no se puede mover, porque si realizamos la jugada rey a 8, simplemente torre c8 le da mate, ¿verdad? Hay que mover el alfil. No es fácil situar el alfil en una casilla en la que la torre no pueda atacar este alfil y a su vez realizar mate. Este es el gran dibujo que tenemos que controlar. La torre se va a alejar, va a atacar al alfil y amenazará mate en la octava. Muy importante. Así que el alfil debe de tener cuidado donde se sitúa. La mejor casilla sería b1, porque de esta forma la torre no va a poder atacar fácilmente y amenazar el mate. Si se sitúa en cualquier otra casilla, por ejemplo, creo que la mejor que tiene es el alfil en g2, ya que si se sitúa, por ejemplo, en una columna en la que la torre pueda presionar y además el mate sea en color negro, por ejemplo, si alfil d3, torre d7 ataca alfil y el alfil luego no puede cubrir el mate porque es color negro, o si alfil f3, torre f7 ataca al alfil y el mate en color negro el alfil no lo puede tener, Así que tenemos que colocar el alfil en una casilla, o que no lo pueda atacar la torre, o que después de ser atacado, como por ejemplo g2, el alfil se pueda mover y al mismo tiempo controle el mate. Creo que esto debe quedar claro. La técnica es con la torre atacar al alfil y amenazar mate. Si el mate se amenaza en casilla de color negro, el alfil no podrá cubrirlo, por lo tanto perderá. Así que veamos, por ejemplo, qué ocurre si el alfil va a g2. Realizamos torre g7, atacamos el alfil y amenazamos mate. Única jugada con el alfil cubrir este mate. Y ahora tenemos el dibujo que os comentaba. Simplemente la torre amenaza al alfil y la casilla es de color negro, ahora ya no se puede cubrir. Si alfil b7 simplemente damos mate, también podríamos comer el alfil, ¿verdad? Pero por ejemplo, situamos al alfil en esta casilla en la que la torre no podría capturarlo. Torre d8, alfil c8. Y este es el dibujo que debemos recordar. Cuando la torre clava el alfil, el rey no está ahogado. El rey tiene una casilla para moverse. Esperamos un tiempo, simplemente con la torre a cualquier casilla nos sirve. Y después realizamos este mate. Esta es la técnica, este es el método fundamental que debemos controlar. Vamos a atacar con la torre el alfil, vamos a presionar mate en la octava y el mate debe buscarse siempre en casilla contraria al color de este alfil. Por lo tanto, ¿cuál es la jugada más resistente? Ya hemos visto que todas las demás, tanto alfil f3, torre f7 gana, tanto alfil h1, torre h7 gana, ya que el alfil no puede cubrir el mate igual que acabamos de ver hace un ratito. Por lo tanto, única jugada es situar el alfil en un sitio donde la torre no le pueda presionar. ¿Cuál es entonces nuestra técnica a seguir cuando no podamos amenazar el alfil y al mismo tiempo mate? Tratar de molestar al alfil, tratar de que este alfil de manera obligada se tenga que colocar en una casilla en la que lo podamos atacar. Hay que buscar la presión a este alfil, es decir, torre ataca al alfil. Daros cuenta de que si quitamos la torre a cualquier sitio no sirve, porque el rey rápidamente, si sabemos la jugada correcta y la esquina donde tenemos que dirigirnos, el rey tanto en la esquina a1 como en la esquina h8 conseguiría el empate. Liberamos al rey, esto no nos interesa. El rey se libera, se libera, se marcha hacia la otra esquina y como veremos en el siguiente vídeo relacionado en los finales de torre y alfil, pero en este caso que esté el rey en la esquina buena, conseguiría el empate. En este vídeo vamos a trabajar que está en la esquina mala y vamos a ver la técnica para ganar. Así que no quitamos la torre f7 porque dejamos al rey salir, sino que tocamos este alfil. Es muy importante la presión al alfil para que salga, salga y le podamos presionar. La intención es, al mismo tiempo que atacamos al alfil, al mismo tiempo que atacamos al alfil, que podamos dar mate abajo, ¿verdad? Que podamos dar mate es fundamental. Supongamos que las negras tratan de resistir y realizan la jugada alfil a2 para que cuando ataquemos la torre no recibire mate. Si por ejemplo fuera cualquiera de estas casillas por esta diagonal, la torre como hemos visto más o menos en el dibujo anterior, la torre presiona al alfil, lo vuelve a presionar hasta conseguir una casilla que el alfil no pueda controlar. Vemos como estas, sí que las controla el alfil, pero las de abajo de color negro no las puede controlar. Y el dibujo sería exactamente igual que antes. Volvemos a obligar a que el alfil quede clavado, esperamos un tiempo con la torre y ganamos. Volvamos hacia atrás, por lo tanto, y una vez que tocamos al alfil, tratamos de resistir lo máximo, aunque no va a ser posible defender la posición porque, como ya digo, el rey está en la esquina mala. Recuerdo que la esquina buena es la casilla contraria al color de nuestro alfil. Alfil blanco, esquinas negras. Alfil negro, esquinas blancas. Recordad esto y podéis defender finales. Si no, este final lo trataréis de jugar, pero terminaréis perdiendo porque, como estamos viendo, existe un método para ganar cuando el rey no está en la esquina correcta. Veamos cuál. La torre sigue tocando al alfil hasta hacerlo salir de estas dos columnas en las que se siente bastante bien resguardado, ¿verdad? El alfil mueve y torre b2. Y ahora no hay más remedio que el alfil tenga que salir. El alfil debe salir. Es decir, si alfil a4 o alfil c5, cualquiera de estas dos jugadas, el rey se desplaza dependiendo de dónde vaya el alfil, dando un jaque a la descubierta y este recurso es importantísimo controlarlo, ¿verdad? Por ejemplo, si alfil c4, rey c5 jaque, ganaría el alfil. Si alfil a4, rey a5, ganaría el alfil. Nos vemos obligados a tener que desplazar el alfil. Esta es la casilla más resistente. Las otras ya vemos que ganaríamos de manera inmediata porque la torre le da mate muy rápido, ¿verdad? Tocamos al alfil, sigue aguantando, sigue aguantando y ahora es la clave. El alfil nos impide el mate, pero como el alfil se ha colocado mal, tenéis que daros cuenta que este es el dibujo importante, que el alfil y el rey están mal situados. Ahora mismo, si siguiéramos atacando al alfil, nos quedamos aquí esta mañana porque el rey sale y otra vez se escapa, ¿verdad? Hacia la esquina buena. Pero es el momento adecuado el que tenemos que visualizar que aunque el rey emprende el camino de huida a la esquina buena, recibe mate por culpa de que su alfil no está bien situado. Le impide el paso. Es el momento adecuado de buscar una casilla de color negro. Por ejemplo, la más lejana de todas, torre h2. Y ahora cuando el rey va c8, recibe mate. Y si el rey no va c8, pues ganamos de la misma forma que hemos estado viendo anteriormente. Damos un jaque, obligamos a que el alfil se quede clavado, esperamos un tiempo y terminamos ganando. Es fundamental recordar cuál es la esquina buena, cuál es la esquina mala. Y una vez que el rey está en la esquina mala, este es el método ganador. Buscar con nuestra torre, tocar al alfil rival y a su vez plantear una doble amenaza. Contra el alfil y el mate en la octava. Contra el alfil y el mate en la octava. Espero que hemos comprendido este método ganador. Vamos a visualizar otras situaciones en las que ni siquiera hace falta esto, porque tanto el rey como el alfil están mal posicionados y directamente los podemos comer. Por ejemplo, esta situación. El rey está en la esquina mala, ¿verdad? Y el alfil está muy apartado. Lo suyo que sería, pues que el rey estuviera en la esquina buena, color contrario al alfil, y con el alfil resguardarse de los jaques. Pero rápidamente podemos pensar, oye, pero nos queda mucho para traer nuestro rey aquí y utilizar la técnica visto en el diagrama anterior. Así que a la negra le va a dar tiempo de sacar su rey poco a poco, de sacar su rey hasta ir al lugar adecuado. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que tras rey f3 podéis contemplar que el alfil está mal situado, el rey también, y no hay casilla para esta pieza. No hay ningún lugar donde nos podamos colocar y no perder el alfil. El alfil no puede ir a e1, el alfil no puede ir a f2, no puede ir a f4, no puede ir a e5 ni a d6. Porque se pierde de manera inmediata. Y contra las otras casillas, por ejemplo, si el alfil se coloca en estas dos casillas de la columna h, la torre da un jaque en h6 letal, ganando al alfil. Y si el alfil busca colocarse en otro sitio, por ejemplo, en las casillas b8 o c7, exactamente utilizamos el mismo sistema. Damos jaque en e8, en el caso de que esté situado en b8 y lo atrapamos, y en el caso de que esté situado en c7, primero damos el jaque en d8, cuando el rey se mueva, jaque en e7 y lo atraparemos. De esta forma, el alfil, vaya donde vaya, es capturado. Muy importante dominar el método ganador y también darnos cuenta de cómo están situadas las piezas, por qué las podemos ganar. En este caso, es un poquito más complejo, pero exactamente el mismo recurso. El rey sigue estando en la esquina mala, el alfil no está bien situado. ¿Cómo ganar? Llevamos nuestro rey para intentar hacer el método ganador, pero podemos pensar, ajá, pero el rey se puede escapar, puede emprender la huida, puede emprender la huida, nos escapamos y nos vamos al sitio bueno. Pero rápidamente veréis que si el rey intenta escaparse, no hay que hacer la jugada rey g6, amenazando mate, por lo que digo, el rey se escapa, huye y terminaríamos llegando a la esquina y consiguiendo el empate, sino que es el momento adecuado de ver que las piezas están mal situadas y jugada espectacular. Torre a4. Como podéis contemplar ahora el alfil, le vuelvo a ocurrir lo mismo que hemos estado viendo en el diagrama anterior. Si ahora, por ejemplo, las negras jugarán alfil f2, simplemente hacemos rey g6, amenazando el mate, y esto es imparable, porque si el rey intenta salir, le damos jaque y le capturamos al alfil. Si, por ejemplo, el alfil intentara alfil g3, torre g4 lo captura, podemos ir comprobando que todas las casillas, ninguna funciona. Contra alfil e1 exactamente lo mismo, amenazamos el mate, no existe rey f8 por jaque, muy importante, y tras rey e8, jaque y ganamos el alfil. Y si el rey vuelve a g8, ya el rey ha quedado cortado, no puede desplazarse a la esquina buena, y utilizaríamos el método ganador aprendido anteriormente. Atacamos el alfil y le damos mate, la doble amenaza, ¿verdad? Así sucesivamente con todas las jugadas. Por ejemplo, si el alfil d8 le capturamos el alfil, si el alfil e7, rey g6, y el dibujo de el alfil n7, como hemos visto en el método ganador, tapa la salida del rey, contra rey f8 va a recibir mate. Si simplemente se queda esperando, le obligamos a que tenga que perder un tiempo y pierde. Este tipo de situaciones son un poquito más raras, las de atrapar el alfil, mediante una serie de jaques, combinando la doble amenaza, jaque al rey y al alfil, o realizando una clavada sobre este y ganándolo, pero sí que es muy importante comprender el método, el método ganador explicado en este primer diagrama. Cuando el rey está cortado y no puede salir, cuando el rey está cortado y no puede salir, utilizamos la técnica de, mediante tocar con la torre el alfil, buscar el mate en la octava línea. Espero que os haya parecido simple, que todos hayáis comprendido la técnica, y que sepamos cuál es la esquina buena y cuál es la esquina mala. Ha sido un placer revisar el archivo adjunto, realizar los ejercicios, y comprobar también en el otro vídeo, que si nos situamos con el rey en la esquina buena, fácilmente podemos obtener tablas. Un saludo, me despido desde Enburgo. Adiós. Hola a todos, les saluda el gran maestro Damián Lemus. Primero, espero que hayan podido disfrutar del vídeo. Si quieren recibir más vídeos de nosotros, pueden simplemente suscribirse, haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM. Cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas. Y todo esto sin memorización, ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí a la derecha, y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos vídeos. Gracias.